Desde ya que estamos completamente de acuerdo en que los jóvenes no deberían consumir ningún tipo de sustancias, pero con respecto al hecho de recomendarles que no la consuman, hay un dato muy importante a tener en cuenta del cual tenemos vasta evidencia para concluir lo siguiente. Recomendar por recomendar nunca sirvió de nada, nunca previno ni disminuyó el consumo de ninguna sustancia, no de alguna que otra, sino que de ninguna. De hecho, tanto de sustancias legales como ilegales jamás previno ni disminuyó el consumo de nada. Y podemos empezarlo a analizar si querés desde 1930, año en el que las drogas empezaron a ser prohibidas, algunas, no todas, desde ese momento en adelante ninguna campaña de prevención solucionó ni disminuyó el consumo de ningún tipo de sustancia. Y estamos hablando de todo tipo de sustancias, es decir, recomendar no consumir una sustancia jamás disminuyó el consumo de azúcar, jamás disminuyó el consumo de harina, de tabaco, de alcohol, de cocaína, de hierba, de ningún tipo de sustancia existente en la tierra, sino que todo lo contrario, el consumo año a año va en aumento. Es decir, tratar de combatir el problema de las drogas simplemente recomendando que no consuman la sustancia, es una manera épica de lavarse las manos, de autojustificarse de que estamos haciendo algo positivo por la sociedad y la causa, cuando ya todos sabemos que eso no sirve para nada. Poner un hashtag en Twitter, di no a las drogas, no sirve ni va a servir de nada. Pagarle un famoso que diga, díganle no a las drogas, jamás sirvió ni va a servir de nada, y tenemos vasta experiencia para concluir de que eso jamás funcionó. Año a año el consumo de todo tipo de sustancias va en aumento. Si realmente queremos solucionar el problema del consumo de drogas, es menester buscar nuevas estrategias, porque recomendar no sirve. Con respecto a la alteración del sistema de recompensa, los humanos somos expuestos a alteraciones de dicho sistema prácticamente desde que somos niños, porque de hecho un comestible peligroso para los humanos, que son las golosinas, son íntegramente relacionadas con los niños. De hecho, se busca que los niños deseen adquirir ese tipo de productos y consumirlos, sabiendo que a veces producen daños inclusive irreversibles en las criaturas. De hecho, no solo eso, en los adultos también pasa lo mismo con los productos de panadería como las facturas y las tortas. El mero hecho de pensar en ellos produce alteraciones en el sistema de recompensa. Pero no solo eso, también ciertos videojuegos y caricaturas en los niños, y en los adultos, cosas como las apuestas, los casinos, la pornografía, el alcohol, etc., etc., producen cambios y alteraciones en nuestro sistema de recompensa, a veces de manera irreversible. ¿Por qué nos preocupamos por el sistema de recompensa solo cuando hablamos de hierbas y estamos día a día alterando y produciendo daños en dicho sistema, con productos que consideramos normales, cuando la hierba no lo ocasiona? No tiene sentido.